Arturo Rodríguez Ella era una muchacha pobre, pero pesca como agua de lluvia Más bonita que un rayo de luna, el deseo de ojos del miel Que al amor que se le entrega todo, no había visto solo las novelas Pero un día llamó a su puerta, y sin pensar los entregó Y así pasó a esa nama más soltera, más bonita del planeta Más por miedo a comentarios, con su pena se marchó Mamá soltera, no tengas pena, ha estado vida, gracias a Dios Mamá soltera, que importa el mundo, ni lo que digan Si lo hiciste por amor Mamá soltera, te han bendecido Y contra quien sea, ahora ya son dos Ella era una muchacha pobre, pero rica De conciencia, que sus padres ya no quieren verla, dicen que nos traicionó Sin pensar que ella fue engañada, por un hombre sin principios Pero que fue bendecido, pero que fue bendecida, por obra y gracia de Dios Mamá soltera, no tengas pena, ha estado vida, gracias a Dios Mamá soltera, que importa el mundo, ni lo que digan, si lo hiciste por amor Mamá soltera, mamá soltera, no tengas pena, no tengas pena, ha estado vida, gracias a Dios Mamá soltera, mamá soltera, no tengas pena, ha estado vida, gracias a Dios Mamá soltera, mamá soltera, no tengas pena, ha estado vida, gracias a Dios Gracias a Dios